Empieza el Matariki Festival en Nueva Zelanda y para conmemorarlo les traemos este TVT. Matariki es el nombre dado al cúmulo de estrellas que nosotros conocemos como Pleiades. Son un grupo de 7 estrellas que se ven más o menos a mitad de invierno en el cielo y que marcan el inicio del año nuevo maori. Matariki significa textualmente ojos de dios o ojos pequeños. Cuenta la leyenda maori que cuando el dios del cielo Rangi y la madre tierra papa fueron separadas por sus hijos. Uno de ellos, que es el dios del viento, tuvo mucha rabia y lo que hizo fue arrancar sus ojos y botarlos al cielo. Este es el inicio de la historia del Matariki. En el pasado, el Matariki era un tiempo para recordar a los muertos pero también para celebrar las cosechas y las cosas buenas que habían sucedido durante el año. Las celebraciones fueron suspendidas en los años 40 pero fueron retomadas en el año 2000 y en pocos años se convirtió casi como el Día de Acción de Gracias para Nueva Zelanda. Una de las actividades más especiales de este festival es el vuelo de cometas o el Kaitei. Las cometas para ellos significan esa conexión que pueden tener con el cielo y estar un poco más cerca de las estrellas. Si quieres saber un poco más sobre el festival y las actividades que se van a tener alrededor de todo Nueva Zelanda te dejamos la página para que lo sigas. Pero además, si quieres saber un poco más sobre cómo venir y vivir la cultura maori y la cultura noazelandesa con nosotros, escríbenos. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web. Nos vemos en un próximo TVT. ¡Gracias!